¡Suscríbete al canal! 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 magna que es. Vamos a iniciar entonces con otras informaciones noticiosas. Hay que decir que los familiares de Melvin Abreu Fernández, de 26 años, recordamos este caso lamentable porque el pasado 1 de noviembre este joven recibió un disparo y bueno, lamentablemente murió ayer en el Hospital Regional Luis Manuel Murillo King de La Vega, pues sus familiares están exigiendo a las autoridades que aprecien a Manuel alias Bombón, ahí está el nombre, Manuel alias Bombón, a quien acusan como la persona de haber cometido este hecho y en esta ocasión se encuentra en condición de prófugo. Quiero que las autoridades de La Vega se pongan para que aprecien a ese delincuente que anda fuertemente armado. Yo lo que quiero es justicia como mi familia, queremos justicia. ¿Y qué le dicen que pasó? No, normal, el hermano mío estaba tranquilo y él vino celoso con la mujer de él, le entró a tiro y le pegó uno. ¿Qué día ocurrió? Ese fue el primero de noviembre. ¿Y murió ayer? Y murió ayer a las 7 y media de la mañana. ¿En dónde fue el tiro? En la barriga. ¿Ustedes quieren entonces justicia? Justicia, queremos justicia. ¿Y dónde está la persona que le hizo eso? Anda prófugo de la justicia. Esperamos pronto que la justicia lo agarre. ¿Usted puede describirle un poquito a tu hermano? Melvin Abreu. ¿Cómo él era? ¿Cómo que son? Era un tipo de persona, un loquito, loquito. No era un tipo que se metía con nadie. Tranquilo. Loquito, vicioso en el barrio, pero no era un muchacho que le hacía daño a nadie. Loquito, un vicioso con el barrio, pero no le hacía daño a nadie. No sé cómo interpretar esto. Lo cierto es que, desde el punto de vista humano, es muy lamentable, ¿verdad? Fue apresado y portando un arma de fuego ilegal. Un hombre que era señalado como responsable del asesinato a tiros de un supuesto líder de narcotráfico, Eduard Pérez, alias El Hombre, en la ciudad de Nagua, el pasado mes de septiembre. En este caso, hablamos del apresado Henry Alcántara Martínez, alias Mata de Coco o Guariboa, quien confesó haber cometido el hecho luego que supuestamente obtuviera informaciones de que Pérez tenía intenciones de asesinarlo a él. Él se adelantó, entonces lo ejecutó. Alcántara explica que habría cometido el acto de sicarato por orden de Pérez, pero por cuyo trabajo recibió la suma de 200 mil pesos y que luego Pérez pretendía darle de baja. Una confusión ahí grandísima aparentemente de estos jóvenes envueltos en el bajo mundo. ¿Y la otra arma que utilizas, con qué la tienes? El mismo Línea ¿Ustedes tienen más amas? Yo tenía hasta la cuarenta mamá ¿Hasta cuarenta mamá? Un poquito ahora ¿Esa era tuya? Claro ¿A quién se la robaste? ¿A quién se la robaste? Sí, está bien, nosotros estamos pensando en la mano, yo estoy hablando contigo. ¿A quién se la robaste esa cuarenta? Yo la compré en Santiago. ¿A quién? A un pancha ahí, ya lo veamos ahí. Ok, vamos a desenmarañar, a ver si desenmarañamos y entendemos este dilema, esta situación. Según entendemos, Edward Pérez, alias El Hombre, supuesto narcotraficante en Nagua, fue ejecutado entonces por Henry Alcántara Martínez, alias Mata de Coco. Ese joven, ese joven que están viendo en sus pantallas, que fue apresado por, repetimos, haber ejecutado al supuesto narcotraficante, Edward Pérez, el hombre. ¿Qué sucedió? De acuerdo a lo que dice Henry entonces, el hombre, Edward Pérez, a quien él ejecuta, le había pagado anteriormente para que matara a otra persona y por lo cual le había pagado 200 mil pesos. Según esto entonces, yo deduzco que estamos hablando de un sicario, en el caso de quien fue apresado, Henry Alcántara Martínez, Mata de Coco o Guariboas. Un sicario cobra 200 mil pesos por parte del hoy ejecutado supuesto narcotraficante, el hombre, para matar a otra persona. Pero entonces, este sicario, Henry Alcántara Martínez, Guariboas, recibe informaciones de que el hoy oxiso, Edward Pérez, el hombre, luego lo iba a matar a él. Es la dinámica que suele darse muchas veces cuando no hay confianza en esto del bajo mundo, como vamos a llamarlo, de alguna manera. Y según la narrativa que se ha dado históricamente cuando tratamos estos temas, ante esto, Henry Alcántara Martínez, alias Guariboas, decide matar también a Edward Pérez, alias el hombre, quien le había pagado para que ejecutara a otra persona, de la cual no hemos tenido conocimiento, no hemos tenido detalles. Pero ahí entonces está la trama de esta situación. De eso se trata el narcotráfico, tener un paso, tener dos pasos delante. Y como entonces él dice que tuvo informaciones de que luego que hiciera el trabajo lo iban a matar a él, posiblemente para que no hablara, para que no hubiese nadie que pudiera delatar al hombre, pues entonces él tomó la delantera y lo ejecutó. Las autoridades tienen la tarea ahora de resolver esta situación y hacer justicia como corresponda. Comunitarios en el sector Guayabal han realizado una protesta en demanda del arreglo de sus calles. Vamos a pasar con Jorge Acevedo, que nos tiene más detalles sobre esta denuncia comunitaria en Guayabal de Puñal. Adelante, Jorge. Luis Manuel, gracias. Buenas tardes. En el día de hoy, comunitarios del Distrito Municipal de Guayabal, entrada a la antena, realizaron una protesta exigiendo de las autoridades el arreglo de sus calles. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Explicaron que debido a las condiciones en las que se encuentra a la vía, se han producido varios accidentes de tránsito. Miren este camino, esto está cayendo a pedazos. Yo pasaba por aquí y me llenó un jabocito, porque tengo que dejar de trabajo, porque por la calle, la calle mala, esto no es cierto, esto es intracitable, y la comunidad no dice nada, y ya los votos están en su casa, que no se la yuca y los plátanos. Estamos prácticamente sin autoridades. Las autoridades de aquí no les importa esto, porque realmente solo vienen cada cuatro años a buscar los votos. Pero esta vez se equivocaron. Queremos solución para esta calle, que nos la arreglen, porque ellos pusieron estos camiones cruzados por aquí y nos acabaron de dañar la calle. Es decir, frente a mi casa se cayeron unas parejas embarazadas, una señora, y se peló por todas partes. Necesitamos que vengan en auxilio de nosotros. Los comunitarios expresaron además que dicha calle es utilizada por estudiantes y personas mayores diariamente, lo cual por dicho estado representa un peligro para los mismos. Estamos aquí protestando por una causa justa, por los niños que están en las escuelas, los niños que están en los colegios, y el abandono que tienen nuestras calles, las pruebas están ahí, ustedes son testigos. Entonces, ella está haciendo una calle por allá adelante. ¿Qué es lo que nos da nosotros? Porque hay asuntos personales. Nosotros, no importa el color que sea, lo que queremos es que nos resuelva. Nuestra causa justa que estamos protestando, nuestra calle, miren la forma como que está. Ya han habido dos accidentes y eso da pena en nuestra comunidad. Aquí para uno llevar a la policlínica, a las escuelas, a los muchachos, es una travesía. Acidente diario en la mañana, los motoristas escalan, los niños se van de cabeza. Los ancianos que quieren hacer un ching de ejercicio no pueden, porque es a pedazos que se nos está yendo la carretera, el asfalto. Miren, no es huelga que estamos haciendo, nada. Esto no es una huelga, es los camiones que han desbaratado la carretera. Cualquiera cree que ha quedado una huelga en este callejón. Yo soy José Porfirio Rosario, presidente de la Junta de Vecinos Don N. González, y nosotros entendemos que ya es hora de que esta señora, Fiordení González, Tavares, tome carta en el asunto, por favor. ¿Cómo va a abandonar tanta familia, tantos niños? Esto está alrededor del ayuntamiento donde ella está gestionando. Queremos, por favor, que Fiordení, por favor, que se ponga las pilas en esto. Dice Nelson y los demás que han abundado sobre el asunto, que ya está bueno. Personas que se han caído embarazadas. Qué lástima, como dice la comadre Balbina. Da pena esto. Entonces, tantas casas que hay aquí. Miren, la monstruosidad de casas que hay aquí. Tanto los comunitarios como los líderes de la Junta de Vecinos exigieron al gobierno una solución lo más pronto posible, si no, en los próximos días tomarán medidas más drásticas. Desde el Distrito Municipal de Guayabal, entrada a la antena, es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno contigo al estudio. Muchas gracias, Jorge Acevedo. Caramba, si Fiordení, la querida directora distrital de Guayabal, tuviera el mismo ímpetu que tuvo cuando fue al destacamento policial a exigir que los policías, y a golpear a un policía, si tuviera ese mismo ímpetu para poder meterle mano a ese problema, fuera un éxito. No tuviéramos esa misma situación, esa situación que acabamos de ver. Acaba ya, como decimos nosotros, un disparate, porque eso con presupuesto local se resuelve. Nosotros vimos la dimensión del problema ahí y la longitud del asfalto que se tendría que implementar. No es tanto. Además, si es entonces un asunto del gobierno central o de obras públicas directamente, ella puede gestionarlo porque ese es su gobierno. O sea, para otras cosas son diligentes, pero para asuntos tan fundamentales, como que hay que dar tanta lata y hacer este tipo de manifestaciones. Como que no se entiende. El candidato a la presidencia del Colegio Médico Dominicano por el movimiento La Gran Alianza, o Aldo Ariel Subero, aseguró este lunes que ganará las elecciones del próximo miércoles con más del 70% de los votos a nivel nacional. Nosotros estamos ofertando, en atención a su pregunta, la creación de más de 10.000 nuevos empleos, mejorar la ampliación del plan básico de salud para las personas y los dominicanos en sentido general. Estamos planteando el bono número 14. Es un salario extra para el personal de salud, en este caso para los médicos, aparte del salario número 13. Estamos planteando la creación de más de 1.000 nuevas plazas para los médicos residentes, para que cuando terminen obtengan un empleo y no se queden desempleados como sucede todos los años. También estamos planteando la mejoría del seguro de los médicos pensionados. En el último acuerdo que quien les habla hace dos años firmó con Luis Abinader, ese acuerdo que logró un 30% de aumento en las pensiones y que generó más de 10.000 millones de pesos en favor de los médicos, ahí se hace constar de la mejoría del seguro médico para los pensionados, que es un compromiso que tiene con el Colegio Médico Dominicano el presidente actual de la República. También estamos planteando la mejoría del salario de todos los médicos a nivel nacional. Excelente dirigente gremial, pero nos preguntamos, hoy es lunes festivo, otra vez, Waldo Ariel, porque exigimos renovación y exigimos relevo en el ámbito del liderazgo político, pero ¿y en las otras partes? En los demás gremios, en los demás sectores que componen la sociedad. Son los mismos líderes, señores, en el ámbito gremial, en el ámbito empresarial igual, se reciclan. Y uno se pregunta, pero ¿no sería bueno que esa renovación que exigimos como sociedad también llegue a los gremios, a los demás sectores? Porque Waldo Ariel ha dirigido ya en varios períodos y vemos ahí al lado al señor Senencaba. Y bueno, surge el contraargumento. Bueno, es que las nuevas generaciones no quieren aspirar, no quieren coger luchas con el gremio. Uno lo entiende también, ¿verdad? Y es válido, pero es válido también preguntarse si no aplica la renovación, si no aplica el relevo para los gremios. El doctor Jorge Chahín Terrero, delegado titular de la plancha 2 y miembro del equipo de campaña de la doctora Yubelki Saquino, está exigiendo que se respeten los acuerdos electorales rumbo a los próximos comisos internos del colegio médico. El galeno denuncia que, aunque se ha acordado que los médicos que trabajan en hospitales donde hay mesas pueden votar a nivel nacional, se les discrimina y niegan este derecho a varios galenos. Queremos denunciar responsablemente una situación que puede traer dificultades a nivel nacional. Se ha acordado que los médicos que trabajan en hospitales donde hay mesas, aunque el padrón diga no vota, pueden votar. Pero otros médicos de hospitales donde no hay mesas, si el padrón dice no vota, no pueden votar. Entonces, a nivel nacional, todos nuestros simpatizantes están protestando porque a todas luces es una discriminación, porque es un mismo derecho que se le está negando a otro. Se le concede a uno, se le niega al otro. Entonces, le estamos haciendo un llamado a la Comisión Electoral Central que todavía hay tiempo de resolver esto. Las elecciones son pasadas mañana y eso se resuelve con una resolución de la Comisión Electoral. Entonces, queremos igual derecho para todos los médicos que tengan la libertad de votar y que se le aplique la igualdad de condiciones en todo. Vamos a dar un giro a la información y ahora vamos con nuestro compañero de aquí de Teleuniverso, Rolando Fermín Jr. Roling Fermín Jr. Saben ustedes que ha sido designado Tony Peña, legendaria figura de las Águilas, en esta ocasión como manager nuevamente. Pasamos con Roling entonces, quien está justamente con Tony para compartir sus impresiones tras ser designado como el nuevo manager de las Águilas del Cibao. Adelante. Muchísimas gracias Luis Manuel Tony. Una vez más, otro reto en tu carrera ponerte la camiseta número 14 de Águilas y Bañas. Bueno, para mí es un honor. Tú bien sabes que nosotros somos gente de béisbol y nosotros somos gente aguilucho. Yo soy un aguilucho enfermo. Yo también sufro como sufren todos ustedes, la fanaticada dominicana que son aguiluchos. Entonces, eso, cuando me llamaron un nuevo reto, a mí me gustan las cosas difíciles, a mí no me gusta nada fácil, a mí me gusta pelear por lo que yo quiero y soy un fajador. Por eso, una de las cosas que no tengo miedo, no tengo miedo para volver a ponerme esa camiseta sin importar cómo esté el equipo. Ahora, yo no tengo una varita mágica, pero sí les voy a decir a ustedes de que les voy a sacar 100% a cada uno de esos muchachos, sí se los voy a sacar en buena forma. Hay algunas ausencias que se han visto durante estos partidos, sobre todo las lesiones. ¿Habrá movimientos, ajustes en lo que respecta a la defensa, el bateo, el line-up en sentido general? Yo creo que picheo y defensa ganan muchos juegos. Entonces, a veces uno tiene que sacrificar algo para mejorar. Puede ser que yo haga algunos ajustes defensivamente, no muchas cosas yo puedo hacer con el picheo, simplemente darle confianza a esos muchachos para que ellos tengan confianza porque los brazos están ahí. si no es falta de confianza, darle la confianza y sacarle lo mejor de ellos. Y yo estoy seguro que sí. Gracias, Tony. ¿Y mensaje para la fanaticada? No, aquí estoy nuevamente. No solamente, como le dije, no solamente ustedes son aguiluchos, yo soy aguiluchos también y yo sufro mucho también y es una de las cosas que vamos a morir siendo aguiluchos porque yo no me cambio. O sea que vengan a dar mi apoyo. Gracias. Muchas gracias, Rolling Jr. por esta entrevista recientemente entonces ya está la designación de Tony Peña en sustitución de José Lejer quien no dejó números satisfactorios y muestra de ello es la posición entonces en la que quedan las águilas cibaeñas en el standing. De hecho, vamos a compartir ahora las posiciones actualizadas. Vamos a ver si coincide ciertamente con la última publicación de la Liga Dominicana Lidón, los gigantes del Cibao con 11 ganados y 4 perdidos. De hecho, el primer equipo que llega en esta temporada a las 10 victorias. Victorias con doble dígitos están en una primera posición 11 y 4. Los Tigres de Lisey le siguen con 9 y 7. Bueno, seguimos leyendo y al final entonces nos encontramos a las águilas cibaeñas con 5 victorias con 5 victorias con 5 victorias y 11 derrotas lo que además coloca a Tony Peña un jugador y además dirigente y técnico del béisbol aguerrido pero lo coloca en una posición muy retadora. Pasar a los playoff primeramente llegar a una primera posición pues sería digamos lo segundo terminar en una primera posición sería lo segundo mucho más dificultoso pero el reto es llevar a las águilas a pasar al round robin y lo que entonces podría ser el primer objetivo en esta ocasión muy retador por la conformación además de los demás equipos esos equipos que están en primera posición tienen digamos unos cuerpos bien compactos defensa picheo relevo jugadores en la banca lo que no ha pasado con las águilas cibaeñas y esto se evidencia entonces en estos resultados del standing ahí está la el gran reto el gran desafío de Tony Peña y bueno vamos a ver qué tipo de juego viene a implementar Tony Peña recuerden que se barajó el nombre de Rodney Linares que por más que a usted le caiga mal que por más que la población dominicana el fanático dominicano no quiera saber de Rodney Linares por aquella amarga experiencia en el pasado clásico mundial hay que decir que quien se entiende o es señalado como la persona se entiende con el nuevo béisbol y los códigos estadísticos del béisbol es precisamente el tipo de dirigente que es Rodney Linares y por eso se barajó el nombre de Rodney Linares para dirigir las águilas cibaeñas y ahí dirijo entonces la cuestionante Tony Peña viene con el librito del béisbol clásico a jugar en una pelota que tiene incidencias de esa sabermetría o hará una reformulación en su manera de dirigir no recuerdo exactamente el último año en que Tony dirigió 2013 quizás 2014 no lo recuerdo ahora mismo pero habría que ver entonces eso sería interesante con qué librito viene Tony Peña a dirigir el equipo de las águilas cibaeñas sumándole además todas esas debilidades que presenta el cuerpo de las águilas en su plantilla es un proceso interesante que debemos observar y de inmediato estaremos entonces invitándoles a ver los juegos de las águilas por lo menos en el Valle de la Muerte que tienen una sola victoria en el Valle de la Muerte en el Estadio Cibao por aquí por Teleuniverso Canal 29 para que entonces usted vea y siga ese proceso vamos a hacer una pausa y al regreso más de Teleuniverso al Día ya regresamos después de la pausa bien estamos de vuelta con más de Teleuniverso al Día el director de la policía en San Juan afirma que mantienen en esta zona niveles bajos de la delincuencia nuestro corresponsal allí Cristian Mateo nos amplía con un resumen además de otras informaciones en el lugar el coronel Cristóbal Segura Medina expresó que la institución mantiene bajos los niveles de delincuencia en la provincia bueno ustedes han visto aquí los índices están controlados están muy bien y los casos que se han dado aquí en San Juan la policía nacional ha dado respuesta de inmediato a esos casos estamos siempre prestos para servir y para responder a cualquier situación que se pueda presentar aquí en esta región del Valle de San Juan por otra parte Alfredo del Valle fue juramentado por sexta vez como secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa primero es mantener siempre por encima de cualquier cosa la defensa de los miembros de este gremio incluso de los mismos miembros del gremio y de los periodistas que atenten contra el trabajo de los miembros de este gremio en tanto que mediante una rueda de prensa fue anunciada la segunda edición de los premios San Juan Award de los negocios este sábado 25 desde las 7 de la noche me gustaría que todo lo que están acá presentes se deran cita y por supuesto que puedan llevar la información a lo que será esta segunda edición de los premios con una gran producción tendremos una alfombra a las 7 de la noche también traemos lo que es el 360 finalmente el candidato presidencial por la fuerza del pueblo Leonel Fernández realizó una marcha caravana que recorrió sectores de la ciudad Cristian Mateo del universo ardía bueno el león está afilando las garras ya si estaba ahí vimos que estuvo visitando los comerciantes del mercado de San Juan y esto pues a medida que se pone más interesante la campaña política se espera que asimismo tanto Leonel Fernández como los demás candidatos presidenciales y todos los aspirantes a cargos electivos pues también vayan arreciando en sus propuestas y en sus campañas de un balazo un hombre hirió a otro tras una discusión la noche del pasado viernes esto fue en el sector El Madrigal de San Francisco de Macorís el lesionado solo identificado como Fawili se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paul de esta localidad el herido también explicó que llegó al lugar del hecho porque observó a un hermano suyo y su madre discutiendo con el agresor quien portaba un arma de fuego con fines de intervenir el supuesto agresor fue identificado solo como El Pollo quien fue captado en un video aficionado al momento del hecho así como el tal Adrián a quienes responsabilizan de lo que pueda ocurrir al lesionado en lo adelante y también a sus familiares eso fue el hermano mío que estaba discutiendo con ellos yo creo por una vaina de carrera me llamaron cuando yo veo que yo vengo para que me llamaron yo veo que lo tienen encañonado el hermano mío y la mamá mía ellos ¿quiénes? él se llama El Pollo y otro se llama Ariane ellos viven en el Madrigal en la calle 4 el quino a 7 ellos son un corrito y están animados y por lo de ellos y le dieron un tiro a Patita también ellos por una carrera porque ellos iban abusando porque ellos están animados yo lo hago responsable a ellos de la vida de los hijos no se me les pasa algo a El Pollo y a Adrián lo hago responsable y a las primas que ellos tienen a Yulisa también me querían volarme arriba porque ya hablan con policía también para volarme arriba para romperme el celular porque ya que un pibe cogiendo policía y está pegado con ellos y ellos paran abusando haciendo de todo y como nosotros somos pobres que no tengamos pistola entonces les quieren abusar y como no yo lo hago yo responsable se me les pasa a los hijos míos a Fawili Adrián y a Nino son responsables a Adrián y a El Pollo que yo tengo pruebas que yo tengo mi video que después de eso que voy a ir para mi casa y también le den un tiro a la otra vecina también ellos a Adrián y a El Pollo y a Yulisa lo hago responsable de lo que le pasa a mi familia bien, nos vamos de ahí a Puerto Plata allí un hombre murió electrocutado en momentos en la antigua subestación de electricidad de la avenida Francisco Alberto Camaño antigua avenida Colón aparentemente hablamos de un hombre de nacionalidad haitiana quien según lo que se ha reportado trataba de sustraer algunos cables eléctricos del lugar cuando hizo contacto directo con una línea viva en uno de los transformadores y allí lamentablemente recibió la descarga eléctrica al momento de producirse este incidente pues no había personas que pudieran socorrerle por lo que bueno, no hubo alternativas posiblemente de haber habido alguien dicen que podría haberse hecho algo pero no pasó vamos a la pausa ahora corresponde una pausa o seguimos bien, vamos a continuar entonces con otras informaciones dos personas detenidas y la ocupación de un arma de fuego ilegal tres motocicletas cinco celulares y dos tablets fue el resultado de varios allanamientos simultáneos realizados en la parte de la frontera del país los apresados son Cristian Vialet apodado Kiko y Kelvin Rodríguez Monción estos residentes en la comunidad Pinar Claro y Barrio La Paz respectivamente ellos tendrían amplios prontuarios delictivos por robos y atracos según lo que se ha informado los objetos ocupados se encontraban en una pensión ubicada en la comunidad Los Miche de Dajabón donde reside el reconocido antisocial Angel Miguel Abreu quien está prófugo y bueno en la continuación de las acciones preventivas contra el dengue el ministro de salud pública Daniel Rivera supervisó el pasado fin de semana las labores de descacharrización así como de eliminación abatización fumigación y orientación a los municipios de la región del Cibao recorrió varias zonas del parque elegido en Santiago y habló con los comunitarios sobre la forma en cómo se podría evitar la propagación del mosquito que causa la afección del dengue debemos continuar con esta educación por siempre para poder controlar el criadero para evitar que entonces el mosquito salga hoy haremos la combinación de eliminar el criadero la educación de la familia lo más importante y luego entonces haremos la parte de la fumigación fumigación que lo que eliminan son los adultos pero si un tanque no lo pone la herbicida el abate pues puede producir hasta 150 mojitos por día bien y ahí pasamos entonces a la agenda que tuvo el presidente Luis Abinader en la zona de la línea este fin de semana y con una inversión de aproximadamente 58 millones de pesos el mandatario junto al Instituto Agrario Dominicano y la Unidad Técnica de Titulación de Terrenos del Estado hizo entrega de 471 de 737 nuevos títulos de propiedad a comunitarios del sector Capotillo perteneciente a la provincia de Ajabón Jorge Acevedo estuvo participando en este recorrido y nos tiene más detalles adelante dicha entrega de títulos contó con la participación de las principales autoridades de la provincia de Ajabón y del gobierno el presidente Luis Abinader resaltó la importancia de estos 471 nuevos títulos de propiedad en beneficio de los comunitarios de Capotillo en la provincia de Ajabón hoy le cambia su vida y le cambia su vida en más de una forma primero ya ustedes tienen tranquilidad tranquilidad de que nadie va a poder venir lo cual hubiese sido una gran injusticia pero en este país se han dado ese tipo de injusticia de que viene un gobierno y vende o no vende o le regala cualquier tipo esos terrenos y después esa persona quiere desalojar a gente que tiene 80 años y lo que estamos haciendo es para que eso no pase nosotros entregándose a los que tienen por derecho la posesión de esos terrenos entonces hoy ustedes se pueden ir a sus casas más tranquilos pero al mismo tiempo en cualquiera de estas casas que están aquí ustedes pueden decir bueno se casó mi hija o mi hijo déjame hacerle una segunda planta y puedo tomar un préstamo en uno de los bancos comerciales para hacer esa segunda planta y darle también una casa a sus hijos o para rentarla y tener un ingreso también adicional de otra manera ustedes pueden acceder al crédito formal por su lado Duarte Méndez director ejecutivo de la unidad técnica ejecutora de titulación de terrenos del estado expresó el impacto que tendrán estos nuevos títulos de propiedad en dichos municipios además instó a los mismos a valorar la cuantiosa inversión realizada por el presidente de la república para la legalización de estos títulos que los acreditan como propietarios de dichos terrenos la cual supera los 58 millones de pesos un profesional para ejecutar como muy bien lo estableció el diácono que dio la palabra de bendición cada uno de ustedes hubiese tenido que gastar un mínimo de 100 mil pesos para poder obtener su título definitivo pero el presidente de la república dispuso de todos los recursos para que ustedes hoy se lo lleven sin gastar un peso para teleuniverso al día Jorge Acevedo muchas gracias Jorge y así nos vamos a una siguiente pausa comercial no se muevas regresamos en breve con más de teleuniverso al día ya regresamos después de la pausa bueno estamos de vuelta con más de teleuniverso al día queremos compartir la información que hace unos momentos fue colgada en primera instancia en el periódico Listín Diario sobre el fallecimiento del destacado periodista y dirigente social Raúl Pérez Peña conocido como El Bacho aquejado de algunos problemas de salud estuvo en la clínica independencia por varios días al mediodía de hoy lamentablemente se informó su fallecimiento según indicó Uchilora pues Bacho tenía 82 años fue periodista de opinión escribía semanalmente en el periódico Listín Diario tenía la columna pancarta fue candidato presidencial en las elecciones del año 2004 y recordamos esa frase que inmediatamente nos conectaba con el Bacho Bacho va una expresión que se ha quedado para siempre en los procesos eleccionarios de nuestro país estuvo participando activamente en los movimientos por la asignación del 4% del PIB a la educación estuvo participando muy activamente también en la marcha verde los recordamos participar en varias de las marchas que se hicieron aquí en la zona del Cibao produjo escribió varios libros en su historia uno de ellos el proletariado agrícola fuerza fundamental de la revolución dominicana siempre relacionado verdad con los movimientos de izquierda de nuestro país y participante también del movimiento 14 de junio lamentable información nos queda entonces desear paz a su alma miren en otro tema una madre está demandando de las autoridades la libertad de su hijo quien fue detenido en Villarriba tras supuestamente haber herido a otro de una pedrada en la cabeza ella es Vicky de Jesús quien acudió este fin de semana al destacamento de la policía nacional en San Francisco de Macorís para procurar allí que su vástago Luis Eliasar González de Jesús sea liberado de acuerdo a las declaraciones de la madre este chico de 21 años habría actuado furioso contra la víctima porque supuestamente le vociferaba improperios así mismo explica que el lesionado habría estado persiguiendo al igual que a su hijo Luis se encuentra bajo arresto y sería sometido a la acción de la justicia en las próximas horas hay un muchacho que le dicen Neno de Villarriba y me le quiere hacer daño el niño el niño mío no se mete con nadie entonces ayer yo estaba apagando el motor y él me estaba persiguiendo no sé a pasar para qué ¿Quién es él? Neno se llama ¿Qué edad tiene tu hijo? 21 ¿Qué daño le quiere hacer a tu hijo? Él lo estaba buscando también con un polímpico para mostrarle el lunes ¿A quién tú responsabilizas entonces? si le pasa cualquier cosa ¿A él mismo? ¿Por qué vienen esos problemas? No, él le posee a maricón y le posee a muchas palabras ¿A él mismo tú? Ajá ¿Y el niño no se mete con nadie? ¿Cuántos años tiene tu hijo? 21 ¿Entonces el que le vocifera preso hay otra? ¿Por qué está preso? Por eso Esa historia es una de las franquicias una de las franquicias Stranger Things Day nos vamos a ir a la pausa y regresamos en breve sobre lo que nos va a ir a la pausa sobre lo que pueda pasar con este nombramiento o designación de Tony Peña como nuevo gerente y en sustitución de José Lejere María de los Ángeles nuestra compañera ha conversado ha hecho un compendio de opiniones de los principales cronistas deportivos que cubren precisamente el estadio Cibao y dan seguimiento a las águilas vamos a pasar con ella adelante Muchísimas gracias Luis Manuel así mismo como acabas de adelantar pues ya hemos hablado de la designación del nuevo manager de las águilas cibaeñas Tony Peña y vamos a conversar con las personas que saben los cronistas deportivos para que nos expliquen cuáles son esas expectativas respecto a esta nueva designación del veterano Tony Peña así que buenas tardes bienvenido a Teleuniverso al Día ¿qué se espera realmente de esta nueva decisión por parte de la directiva tras tener ya verdad seis derrotas de manera consecutiva del equipo de las águilas cibaeñas? Muchas gracias bueno trajeron un líder y en el equipo faltaba liderazgo entonces ¿a quién traer al baguilucho más grande que ha tenido dentro de de lo que es el terreno de juego y también como manager Tony Peña es un ícono de las águilas las cosas van a cambiar van a cambiar porque Tony sabe cómo cambiar y el liderazgo que faltaba lo trajeron ellos saben a quién trajeron yo creo que de ahora en adelante las águilas son otro equipo y vamos a ver las águilas clasificando porque no se pueden cambiar 25 jugadores pero sí se puede cambiar un manager y en este en este sentido un manager que tiene esta piensa y que sabe lo que va a hacer bien vamos ahora a conversar también con Cepín cariñosamente verdad él es cronista deportivo también para que nos diga qué usted entiende respecto al futuro inmediato que debe hacerse de las águilas qué le falta al equipo en cuanto al picheo abridor el relevo o qué es donde debería enfocarse el señor Tony Peña primero saludos al equipo de las águilas le falta todo Tony es guapo que se ha metido en este pleito pero él sabrá pero también nos enteramos que hay lanzadores de grandes lías que serán contratados y que hay buenos lanzadores en México también que vienen para el equipo de las águilas ibaeñas Tony se metió en este lío él no adivino y él sabe lo que le espera y él es bueno y sobre todo un águilucho de corazón bien seguimos aquí en conversación con otros cronistas mire respecto a que tenemos solamente un ganado y ocho perdidos en la casa en la ruta tenemos una valoración un poco más positiva que usted entiende que debe hacer este nuevo manager para cambiar esta situación y también que le devuelva esa alegría a los fanáticos porque ya sabemos que muchos han dejado de venir al estadio por esta situación bueno mi entender es que equipo para poder clasificar debe por lo menos ganar entre un 60 a un 75% de los compromisos en el hogar hasta el momento no tienen esa cifra ya él lo dijo va a tratar de que si necesita desde un segundo o tercer entrada traer sus brazos estelares lo va a traer entonces él está devolviendo la confianza y ojalá que era Dios que sea así pero conocemos de que tanto tiempo como béisbol de grandes ligas como máscara en las grandes ligas aquí ya ha sido dirigente campeón Tony Peña los resultados pueden cambiar para el equipo de las ailes y baeñas y si Dios quiere van a cambiar porque como él lo dijo aunque él ha estado en dos ocasiones anteriores en racha negativa y ha tenido que salir como dirigente del equipo pero en esta fase el equipo lo necesita yo entiendo que con Tony Peña puede dar un giro de 180 grados el equipo de las ailes y baeñas para que vuelva la confianza en esa fanaticada bueno finalmente también vamos a conversar contigo para que nos expliques en cuanto a estas expectativas como están como tú valoras este nuevo movimiento en cuanto al manager de las ailes y baeñas mira yo lo valoro muy bien ese nuevo movimiento porque Tony Peña es un fajador es un gran manager un manager que es un ícono en el equipo de las ailes y baeñas él sabe realmente lo que tiene que hacer para que el equipo pueda salir a volar por todo lo alto a él le están entregando un equipo de jugadores bajos donde él mismo promete llevarlo a lo más alto de lo que es el equipo de las ailes y baeñas y entendemos que es una buena contratación algo que el equipo necesitaba porque él es un motivador es ese tipo de manager no solamente que lo hemos visto aquí también lo vimos en el clásico mundial y él sabe cómo guiar el equipo por un buen camino y hacia la victoria que es lo que el equipo de las ailes requiere bien muchísimas gracias a todos los cronistas que estuvimos conversando con todos ellos ya en estos 34 juegos que restan por jugar de esta liga de la temporada regular otoño invernal de las ailes y baeñas y este nuevo manager Tony Peña que estuvimos escuchando que se caracteriza por su liderazgo su alegría y la confianza y la unión que pretende incentivar al equipo para ver en estas próximas semanas qué pasará con el equipo y también sobre todo la clasificación que es lo que más anhelan así que Luis Manuel por el momento es todo lo que tengo yo vuelvo contigo a los estudios gracias María tal como lo dijimos es un gran reto las ailes no están en una posición cómoda no solamente por las condiciones o las la calidad de los jugadores o el juego que están implementando sino porque usted no va a competir solo evidentemente hay otros conjuntos que están jugando muy buena pelota y así como usted pues busca tomar el sendero de la victoria hay otros equipos que están luchando también por mantenerse allí dentro la ex ministra de salud pública Altagracia Guzmán Marcelino consideró que actualmente en el país hay una epidemia de dengue y que el gobierno dominicano no se preparó con tiempo suficiente para enfrentar esta problemática ha criticado además que el servicio nacional de salud no ha activado su protocolo de prevención en el tiempo prudente ya que según la doctora si esta institución y el ministerio de salud pública trabajaron mancomunadamente la situación actual no estuviera registrándose a mí me da pena decir que realmente el dengue agarró al gobierno asando batatas con el dengue desde que inicia cada año hay que activar los equipos en las comunidades tanto el ministerio de salud en su labor de responsable de la salud colectiva tiene las direcciones provinciales de salud esas direcciones provinciales de salud tienen una estructura responsable tanto de la vigilancia epidemiológica como lo de la salud colectiva por un lado y como les decía desde que inicia cada año deben activarse esos dos sectores de la dirección provincial de salud por otro lado el servicio nacional de salud tiene las unidades de atención primaria en salud las unidades de atención primaria en salud tienen los promotores de salud la el servicio nacional de salud es responsable a través de la juna entregar a la comunidad un paquete de servicios y dentro de ese paquete de servicios está la prevención de la enfermedad o sea que por un lado el ministerio de salud actuando con salud colectiva a través de las direcciones provinciales la acción y por otro lado el servicio nacional de salud actuando con la Juna de seguro que la situación que hoy está viviendo el país no la estuviésemos observando da mucha pena en vez de avanzar hemos retrocedido bueno en otra información la vicepresidenta de la república Raquel Peña resaltó que la comunidad dominicana en el exterior es una prioridad en los planes y acciones del gobierno del presidente Luis Abinader Peña se expresó en estos términos durante un encuentro con la diáspora en el marco de su visita a Miami en el que participaron cerca de 400 dominicanos residentes en Florida y otros estados norteamericanos en este acto la alta funcionaria recibió la llave del condado de Miami-Dade por parte de la presidenta de junta de comisionados de este condado Oliver Gilbert y el comisionado Juan Carlos Bermúdez el gobierno que preside nuestro presidente Luis Abinader pues tiene de antemano lo que son los dominicanos en el exterior como una prioridad y ha sido una prioridad desde que él asumió el compromiso de llevar las riendas del estado y ha sido una prioridad tan importante que lo hemos demostrado y lo hemos demostrado a través de una serie de programas que han ido dirigido y han sido diseñados precisamente para ustedes esa comunidad dominicana que solamente vive a unas horas por aire de la República Dominicana pero que su corazón sigue estando en la República Dominicana y por eso nosotros lo sabemos y estamos trabajando para todos ustedes en la República Dominicana estamos nosotros contribuyendo con lo que es la visión de nuestro presidente Luis Abinader que queremos seguir otorgando una serie de oportunidades de crecimiento pero para que lleguen también a todos ustedes que viven aquí en Estados Unidos el año pasado pusimos en marcha a través del Instituto de dominicanos y dominicanas en el exterior y con el apoyo de algo que se mencionó ahorita que precisamente lo fundó y lo creó don Antonio Guzmán y pusimos en marcha con el apoyo de Infotep un programa de capacitación para la diáspora dominicana en 26 países del mundo incluyendo los Estados Unidos bien y con esta información nos vamos a una última pausa comercial regresamos en breve con más ya regresamos después de la pausa bueno estamos en la recta final de Tele Universo al Día y antes de finalizar pues no podemos dejar de compartir con ustedes el fragmento de la entrevista que realizó nuestro compañero Moisés González al embajador dominicano en España Juan Bolívar Díaz ha estado haciendo un recorrido interesante por allá vamos a pasar con él entonces para que nos cuente de qué trataron muchas gracias Luis Manuel Flores buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Tele Universo al Día tal como adelantas hoy vamos a presentarle la entrevista que le hicimos al embajador de la República Dominicana en España al periodista Juan Bolívar Díaz en el marco de la cobertura de las actividades que estuvimos dando para despertar Nacional y Tele Universo en Madrid el embajador Juan Bolívar Díaz hizo un llamado a las fuerzas políticas del país para que detengan el discurso de odio y de promover políticas que promuevan hostilidad contra la nación haitiana al tiempo que hizo un llamado a los empresarios y a los políticos para que reconozcan los aportes de la mano de obra haitiana tanto en la construcción como en la agricultura veamos Yo sigo sustentando las posiciones que he mantenido siempre no voy a declinar en mi prédica de que los dominicanos y los haitianos tenemos que entendernos que nosotros tenemos que utilizar un lenguaje más constructivo menos dramático y buscar soluciones y promover soluciones en Haití porque nosotros no vamos a poder prescindir de Haití Haití va a seguir ahí y no podemos seguir políticas que promuevan el odio y la confrontación y la separación a menos que queramos dentro de una década tener unas relaciones como las que tienen los israelíes y los palestinos que no han podido convivir históricamente nosotros no podemos llegar a esos niveles tenemos que hacer un esfuerzo reconociendo que están ahí y que Haití no solamente es una buena oportunidad tiene su que nos cuesta y tiene sus consecuencias pero no solamente una oportunidad de comercio para una serie de productores dominicanos no solamente para la gente que vive en la franja fronteriza y hace comercio ahí es para productores y exportadores dominicanos de huevos de pollo de salami de pastas alimenticias de cemento muchísimos industriales más de mil millones de dólares por año se exportan a ese mercado donde nosotros tenemos una ventaja de 9 a 1 probablemente el mercado binacional en el mundo más desigual es ese en beneficio de un solo país de nosotros y por lo tanto tenemos que apreciar ese mercado pero también tenemos que reconocer que la agricultura dominicana hoy depende de la mano de obra haitiana y en gran medida también la construcción y la construcción ha sido el motor de ese pregonado y celebrado crecimiento económico de la república dominicana de los últimos 30 o 40 años la construcción casi siempre ha sido el primero y esa construcción tiene 70% de trabajadores haitianos 75% y la agricultura con el 80% hay renglones de la agricultura que tienen más aquí me decía el otro día un productor de tabaco que ellos tienen 85% es importante destacar que estas declaraciones del embajador Juan Bolívar Díaz han encontrado el rechazo de sectores que tienen otra posición con respecto al conflicto de la república dominicana con Haití especialmente a los sectores conservadores y nacionalistas que entienden que la república dominicana haya hecho más que suficiente por la nación haitiana finalmente hoy lunes el presidente Luis Abinader volverá a encabezar la edición de la semanal de Luis Abinader con la prensa luego de que regrese de su recorrido por las provincias del sur cercano inaugurando varias obras esta tarde en la semanal de Luis Abinader con la prensa estará dando a conocer los resultados de su agenda en Washington donde se reunió con el presidente Joe Biden así como también con los miembros del Banco Interamericano de Desarrollo es todo lo que tengo hasta el momento de este santo domingo Moisés González le informó retorno con ustedes a los estudios gracias a Moisés y así entonces finalizamos por hoy aquí en Tele Universo al Día gracias gracias infinitas por habernos acompañado será hasta una próxima que tengan todos feliz resto de la tarde gracias